Buenos días. Señor Lavangie, ella es la doctora Bailey y su equipo de internos en cirugía. ¿Quién va a dar el historial? Edward Lavangie, 63 años. Es un hombre que ingresó para manejo del dolor por disquinesia. Estable desde anoche y responde a las inyecciones del analgésico. ¿Y si posible tratamiento? Para enfermedad de Parkinson, la estimulación cerebral ha demostrado... No para Parkinson, para dolor en la espina. Hay que ponerle un catéter. Así puede tener medicación constante. Excelente. Ella es la doctora Gray. Lo va a preparar para el procedimiento y me asistirá. Ya tienen trabajo. Yo los alcanzo luego. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Te veo en el momento. Bueno, tal vez. Miranda. ¿Disculpe? Ese es su nombre, ¿no? Está en su bata. Ah, bueno, le llamaré Bailey. Se cree muy encantador, en cierta forma talentoso, neurótico y de cabello bien peinado, bien por usted. Pero si cree que me quedaré tan tranquila viendo cómo la favorece. Bueno, la favorezco. Es buena. Seguro que sí. Doctora, ¿sabe qué? Técnicamente, soy su jefe. ¿Está intimidándome? Escuche, no voy a anunciar sus actividades extracurriculares con mi interna. Sin embargo, la próxima vez que lo vea favoreciendo a Meredith Gray como sea, ella no entrará a un quirófano durante un mes. Solo para buscar un balance. Gracias.